La rápida intervención del serenazgo de la Policía Nacional pudo detener a un delincuente que minutos antes pretendió robarle dinero a un empresario vitivinícola de nuestra provincia, metiéndole la mano a uno de sus bolsillos para llevarse el dinero que había retirado de una entidad bancaria. Este sujeto capturado habría trabajado con otro cómplice que merodea la plaza de armas. Él inmediatamente fue conducido a la delegación policial, donde quedó depositado en los calabozos, en espera de la llegada del fiscal. El agraviado Juan Carrío, alarmado por lo que sucede en pleno centro de la ciudad, llegó a la comisaría para formular la denuncia. Don Juan Carrío, ¿qué ha pasado? ¿Lo han querido asaltar? No, me robó la esquina. ¿En la esquina? Sí, en la esquina del trajapato. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha pasado? No, maquinazo. ¿Se ha metido la mano a la bolsillo? Sí, sí. ¿Estaba distraído? No, no, estaba para chapar mi carro, que estaba cuadrado ahí en la esquina. ¿Y este sujeto que han detenido? Sí, el gordo es el gordo. ¿El gordo? Sí, y el otro, se viene encima del otro. Un flaco de gorra azul. ¿Ya va a llevarse a la bolsa? Ah, no sé, me ha revuelto, pero no sé cuánto me ha vuelto. Voy a contar. Adelante, señor. Voy a contar, voy a contar. Pase, pase. ¿Cuánto me ha vuelto? ¿Ven la participación de la policía inmediatamente? Sí, sí, inmediatamente, todo, todo, todo. Vamos, sí. Voy a contar la plata así. Vamos, sí. Pase, pase, pase. El agente del Serenazgo, que participó de esta intervención, nos relata lo sucedido. Hola. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se produce esta detención de este delincuente? Mire, este, está parado acá en la esquina de la plaza de Almas, en zona de responsabilidad, y veo que un señor corre, pero antes de eso veo dos muchachos que están subiendo a un carro, a un estrecho. El señor viene corriendo y me hace la seña de que le habían robado. Y uno de los transeúntes que pasan dice que se metió al estrecho. El cual ha ido al estrecho, lo detenió al estrecho en el medio de la pista, porque ya se iba. Y el muchacho, bueno, se bajó y se fue corriendo. Decidí acorretearlo en la persecución a pie, hasta que lo agarré antes de llegar a la esquina de la unión con Luis Colán. ¿Qué habría pasado? Que al señor lo habían asaltado. El señor había retirado un dinero, lo han venido siguiendo, y lo han asaltado. ¿Dónde hubiera sido el señor? El banco de la nación manifiesta. ¿Se han llevado alguna cantidad? Dos mil y algo de dos mil ochocientos dólares. ¿Qué le han llevado? No, lo había quitado, pero hay un momento que justo lo chapo, llega el señor, el muchacho le entrega el dinero al mismo señor. Pero se manifiesta que faltaba y se fueron corriendo, y ahí es donde le... Digamos, se frustró el rojo. Se frustró el rojo, gracias a Dios. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos son los...? Dos personas. Dos personas. Dos personas. ¿O se han ido para por la presidencia? Sí, según lo digo, se ilustra vota. ¿Tiene visto por ahí? No, pero sí voy a tomar la manifestación. Ahí va bien, voy a tomar los datos y... ¿Qué? Dos personas.